Ahora vamos a hacer la parte del cuerpo de nuestro taladro, ya visualicé lo que es la imagen, me voy a ir a mi vista frontal y voy a generar una nueva capa, que bueno por ejemplo aquí a la capa 04 le voy a cambiar el nombre a cuerpo, voy a trabajar sobre esa capa y voy a ocultar tanto mi capa del ajustador de brocas como el portabrocas, voy a cambiarle el color a mi capa, cancelar más bien el color, anhelo para que lo vean mejor y voy a trazar lo que es el contorno de mi taladro, voy a utilizar, me voy a apoyar con líneas, mi herramienta de polilínea y de curvas, por ejemplo voy a empezar trazando, voy a trazar una línea más o menos de por aquí abajo, por donde empieza, donde está el origen, pero en esta parte, porque si se dan cuenta aquí tengo como un cambio de superficie de lo que es mi taladro. Aquí presiono Sheet para hacerlo lo más recto posible, clic, otro acá, otro clic, otro clic más o menos por acá. Bueno, estas líneas en realidad las voy a descomponer para que me queden líneas por separado para lo siguiente que voy a hacer, y voy a ahora utilizar, apoyarme de mi herramienta de curvas con puntos interpolados o interpolar puntos, que empiece este punto fin y voy a trazar mi cuerpo del taladro, voy a hacer lo mismo de este lado, tal vez aquí si continúo una línea totalmente recta, aquí yo creo que empiezo a utilizar otra vez mi herramienta de curva con puntos interpolados, y como esta parte del gatillo la voy a recortar, pues puedo continuarla totalmente sólida. Puedo seleccionar la línea y tal vez modificar algunos puntos si es necesario, tal vez algunos puntos no me hayan gustado como quedaron en la posición, entonces los modifico. Listo, creo que ya quedó ahí, perfecto. Ahora, lo siguiente que voy a hacer, voy a trazar un círculo de diámetro en sentido vertical. Selecciono aquí, abro la cascada de mi herramienta de círculo, la segunda herramienta círculo de diámetro, y lo quiero trazar en sentido vertical. ¿Y dónde lo voy a trazar? En esta línea recta que ya tracé, me voy a apoyar de esa línea para trazar. De este punto, a este otro punto. Listo. Recuerden que en mi vista frontal puede que no se vea lo que hice, pero voy a activar, bueno, no se va a ver. Activo mis cuatro vistas y corroboro que efectivamente sí se me atrasó lo que es ese círculo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a visualizar mi imagen derecha, me voy a la vista derecha, tal vez para que no les genere alguna referencia y algo, voy a ocultar por un momento lo que es mi vista front. Por ejemplo, si les pasa lo mismo que a mí, que tal vez la curva no se ve con la misma intensidad de siempre como esta línea que tengo acá, la razón es que la imagen está antes que la curva y por eso se ve como con la transparencia que tiene. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mover la imagen un poco más para atrás. Si se dan cuenta aquí ya le quité el candadito, ya puedo seleccionar la imagen y aquí me muestra dónde está la imagen y en dónde está mi curva. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo puedo mover un poco más para atrás sobre mi vista superior. Y ya, vuelvo a bloquear y si se dan cuenta ya se ve normal mi curva. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a modificar este círculo a que tenga la forma de la que es la parte trasera de mi taladro, que en realidad también es la parte frontal, bueno, todo el cuerpo del taladro. Pero para modificarlo de una mejor manera voy a reconstruir primero lo que es esta curva. Recuerden dónde reconstruimos, aquí en empalmar curvas. Abro la cascada, me voy a la herramienta de reconstruir curva que es la del hombrecito. Me pide el número de puntos, le voy a dejar 8, bueno, le voy a poner 8 en esta parte, no le voy a cambiar nada de lo demás y le doy a aceptar. Y si se dan cuenta, sí, ya tengo más puntos que puedo modificar. ¿Qué es lo que hago? Selecciono la curva, me aparecen los puntos y voy a hacer selección de ventana. Puedo seleccionar ambos puntos, pero voy a seleccionar los puntos que están sobre la misma línea en el eje X, para que si yo lo muevo con ayuda de mi Gumball, se mueva de forma pareja y me quede totalmente simétrico mi taladro, si no, no va a quedar simétrico. Por eso es importante seleccionar ambos puntos y modificar esos ambos puntos. Sí, yo sé que esta parte va a quedar un poco más abajo, no se preocupen, no pasa nada, pero es por la parte frontal de nuestro taladro que tenemos acá. Ahora, entonces déjenlo así, solamente procuren que la curvatura continúe. Perfecto, la voy a dejar así. Tengo entonces esto hasta ahora. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a mi vista superior. Voy a trazar una línea con... Bueno, en realidad voy a trazar una curva con mi herramienta de curvas interpolar puntos. Desde donde voy a empezar, checo que tenga activada mi referencia de objeto quad. De este punto, bueno, me aparece también intersección, intersección aparente. Le doy click y ya me apareció igual. Y voy a trazar la forma que tendría el taladro, que viene más o menos recta, le puedo abrir un poquito y poco a poco se va a ir cerrando ligeramente. Hasta donde quiero que llegue, puedo activar, si quiero, mi herramienta de Smart Track para que me tome ese punto final como referencia. Ahí ya lo tomo como referencia porque se volvió blanco y si yo lo extiendo me genera esa línea y el punto se vuelve azul. Ok. Simplemente ahí. Si quiero, igual puedo volver a seleccionar mi línea para modificar esos puntos y moverlos tantito tal vez. Para que se vea con una mejor continuidad. Un punto importante. Al momento que yo activé mi Smart Track, me generó ese punto de referencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Me movió la curva a ese punto de referencia. En mi vista superior se ve exactamente la forma que yo necesito, pero en mi vista frontal y en mi vista derecha y en perspectiva, pues noto que no está totalmente recta como yo la necesitaba. No pasa nada. La vamos a ingresar. Seleccionen en su vista frontal esa línea. Me voy a ir a la cascada de mi herramienta Mover, que es la cascada de Transformar, y voy a seleccionar esta herramienta que se llama Definir coordenadas XYZ. Si se dan cuenta, aparecen tres puntitos que están chuecos, una flecha y después los puntitos se vuelven azules y todos están derechos. Eso es justamente lo que vamos a hacer nosotros también. Seleccionamos la herramienta. Y en este caso, como quiero que todos los puntos coincidan, podemos decir como sobre el eje Z, que bueno, en realidad estarían sobre el eje X, pero que no se puedan mover sobre el eje Z, vamos a dejar activado solamente, seguro lo tienen así, Definir X, Definir Y, Definir Z. Vamos a dejar activada solamente la casilla de Definir Z, y le vamos a dar Aceptar. Si se dan cuenta, la línea se vuelve totalmente recta, y la vamos a mover al punto Quad o al punto Quad. Aquí ya lo tengo. Clic. Voy a desactivar SmartTrack para que no me salgan esos puntitos blancos. Lo tenemos ahí listo. Me voy a regresar a mi vista superior. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a duplicar esta curva del otro lado. Bueno, la voy a reflejar. Voy a reflejar. Mi eje de simetría va a ser justamente el centro, o ese punto Quad o el punto Fin. Shift para que aparezca totalmente recta. Le doy clic y ya lo tengo ahí. Tengo, si se dan cuenta, esta parte. Lo siguiente que voy a hacer, lo puedo hacer directamente aquí en perspectiva. Creo yo les va a ser más fácil. Así que cambie a su vista en perspectiva. Voy a ocultar por un momento la imagen. Por el momento ya no la necesito. Esta línea también la voy a eliminar. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a conectar los puntos. Estos cuatro puntos con una curva. Mi herramienta de curva, Interpolar Puntos. Selecciono, empiezo. Voy a dar el primer clic en la curva de arriba. Un clic, un segundo clic. Y observen, ¿qué es lo que me está haciendo? Me está generando ahí una curva. Y es la curva que me genera por aquí atrás. Ahora vamos a generar la superficie de ese cuerpo por medio de nuestra herramienta de barrido por dos carriles. Superficie. Abrimos la cascada de creación de superficies. Y barrido por dos carriles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primer carril. Segundo carril. Curva transversal. Y curva transversal. Le doy Enter. Checo que las flechas estén hacia la misma dirección. Están ubicadas en un punto correcto. No pasa nada. Y le doy otra vez Enter. Aquí en mi menú de opciones, a ustedes si se dan cuenta, les debió de haber aparecido igual. Así, como que nos hizo aquí una bolita un poco extraña. Puede que no se vea mal, pero tal vez ya no sirve la forma correcta de nuestro objeto. En nuestra nueva ventanita de opciones de barrido de dos carriles, le vamos a activar la casilla de mantener altura. Y si se dan cuenta, nos mantuvo esa altura que tenemos de una curva transversal a la otra curva transversal. Y no nos generó esta curvatura que tenía en los costados. Y le damos a aceptar. Ahora tenemos para lo siguiente que deberíamos de cortar y hacerle el empalme en la parte posterior. La tenemos que cerrar. Entonces, puedo seleccionar mi herramienta dentro de booleanas. Tapar agujeros planos. Lo más seguro es que en la parte frontal sí nos haya cerrado la figura, pero en la parte posterior no. ¿Por qué razón? Porque no es una curva totalmente plana. Como utilizamos dos líneas y al momento en que nosotros movimos con el Smart Track, tal vez no quedó totalmente recto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a enderezar. Para más fácil, nos vamos a ir a nuestra vista frontal. Voy a generar un plano de corte y voy a cortar lo que salga del cuerpo del taladro. Superficies. Abro la cascada. Plano de corte. Me dice que seleccione los objetos, a lo cual le quiero hacer ese plano de corte. Va a ser el cuerpo de mi taladro. Entero clic derecho. Y ahora me dice el inicio del plano de corte. Voy a tomar como referencia el inicio, este punto final de mi línea. Le voy a dar clic. Y voy a trazar una línea totalmente vertical hacia arriba. Y le doy clic otra vez. Aquí me estoy dando cuenta a ustedes. Les pudo haber quedado ya la parte de afuera, pero a mí todavía incluso no quedó por fuera. La mía quedó por dentro. No pasa nada. La voy a mover con ayuda de mi Gumball. Para que yo logre enderezar. Corroboro. Miren, si se dan cuenta, sí. Aquí se ve que hay un menor espacio que en el de arriba. Aquí igual creo que está como al ras. Casi, casi. Y abajito está un poco más crucecito. Por eso es que no nos tapó los agujeros planos. Pero ahora los vamos a recortar. Tengo seleccionado mi plano de corte. Selecciono mi herramienta de recortar. Y le voy a dar clic justamente a la parte que quiero que me lo quite. O sea, le voy a dar clic a la parte de afuera a la polisuperficie. Y ya nos debió de haber recortado. Vamos a ver por qué pasa ahí algo. Creo que todavía lo vamos a mover un poquito más para adentro. Ahí hay como algunos problemitas que no quiere solucionar. Ahí para que sea así no más notorio. Recortar plano de corte es milímetro de corte. Presiono Enter. Y voy a seleccionar esta superficie por fuera. Y listo. Ahora sí ya nos generó nuestro recorte correcto. A dar Enter. Y pues voy a utilizar esta superficie que ya tengo para taparlo en la parte de atrás. Entonces selecciono recortar. Este cuerpo va a ser milímetro de corte. Presiono Enter. Y recorto por aquí atrás. Y automáticamente ya tengo la tapa. Solamente me queda unir las superficies. Con el rompecabezas y listo. Ya se unió. Perfecto. Ahora sí le podemos hacer el empalme en la parte posterior de nuestro taladro. Yo creo que sí sería de uno. Uno nos podría quedar bien. Pero también qué es lo que podemos hacer con nuestra herramienta de empalme radio variable. Voy a visualizar de nuevo lo que es mi imagen frontal. Me voy a ir a mi vista frontal. Y voy a utilizar nuestra herramienta de empalme. Empalmar bordes. En la versión antigua de Rhinos se llamaba empalmar bordes variables. Porque yo le podía cambiar en un mismo empalme. Ponerle diferentes radios. Por eso es que se llamaba así. Y tal vez se ha cambiado el nombre. Pero sigue teniendo la misma función. Seleccionando la herramienta. Aquí está. Ahora sí. Seleccionar el borde. Este es el borde. Le voy a dar enter. Tal vez ustedes por default tenían uno. Aquí por ejemplo. Le voy a dar clic a esta parte donde está el arco. Y la voy a mover a esta orilla. Para que yo logre ver. Qué es lo que puedo hacer. Tal vez yo tenía uno. Vamos a ver si le tiramos al uno. Ahí está el uno. Puedo yo seleccionar este punto que es un ajustador de arco. Y lo puedo mover. Obviamente ella me dice que si yo me paso de 1.82. Pues ya no. Ya no queda ese radio. Creo yo que de 1.4. Estaba perfecto. Le doy clic. Enter. Y ahí tenemos nuestro empalme de radio. Variable. Perfecto. Para checando que no tuviera algo. Si tal vez ustedes su elipse quedó más pequeña. No les va a salir con 1.4. Prueben un radio menor. Con 1 puede ser que les salga bien. No hay ningún problema. Lo siguiente que vamos a hacer es achaflanar. Bueno, esta parte yo creo que sí. A ver si nos llega a hacer ese achaflan que tenemos aquí. Y ya después hacer el recorte de superficie. Creo que de 1 está como perfecto. Sí, efectivamente lo vamos a dejar yo creo que de 1. Otra vez lo vamos a hacer todos juntos. Y aunque se viene como para acá. El círculo, el chaflan de ese círculo no pasa nada. Selecciono mi herramienta. Selecciono mi herramienta. Aquí la tengo dentro de booleanas. Tengo mi herramienta de achaflanar bordes. Voy a seleccionar este borde. Presiono Enter. Y igual, si se dan cuenta, aquí tengo mi manejador. Le voy a dar clic a esta parte y lo voy a mover a la parte inferior. Y aquí tengo que tengo un 1. Bien, me lo está marcando correctamente bien. Incluso también es un de chaflan, podemos decir como variable. Le puedo poner añadir un manejador. Tal vez en esta parte. Y bueno, tendría que ser lo mismo del otro lado. Para aquí tal vez agrandarlo un poquito más. Y me coincida justamente con esta línea. Voy a hacer, voy a procurar hacer lo mismo exactamente del otro lado. Añadir manejador. Ahí está. Y bueno, creo que en lugar de que tenga 1.49 se lo puedo cambiar a 1.5. Igual de este lado. Simplemente le doy clic a la bolita. A este puntito, perdón. Para cambiarle que quiero que sea. Otra vez voy a dar clic. 1.5. Y un Enter de más, perdónenme. 1.5 Enter. Listo. Vamos a ver si nos hace la operación correcta. Y sí, si se dan cuenta aquí venía. Y el 1.5 hizo que se hiciera un poco más grande y llegara a tocar justamente esta parte. Si las de ustedes tal vez ya llegaba a tocar con que le dejaran uno a todo, estaba bien. No se preocupen. Y ahora vamos a hacer este corte para tenerlo totalmente recto. Incluso si aquí estoy viendo como que se me fue un poquito de lado, ahí lo vamos a corregir. Mi herramienta de polilínea. Voy a empezar a trazar. Como voy a hacer un corte, recuerden que los trazos, las líneas, siempre las hacemos por fuera. Ahora, doy un primer clic por acá. Me voy a ir tal vez si... Me voy a salir un poquito más del empalme. Bueno, del borde del chaflar. Clic. Y voy a hacer la línea totalmente recta. Presiono Shift para que me salga y también la saco. Clic. Ahí lo tengo. Aquí está mi línea que acabo yo de trazar. Ahora voy a hacer un corte por alambre. Herramienta de booleanas. Voy a abrir esa cascada. Selecciono aquí mi herramienta corte por alambre. Me dice que seleccione la curva de corte. Es esta nueva curva que yo acabo de trazar. Presiono Enter. Ayer... Ay, perdón. Automáticamente me decía que seleccionara ya el objeto. Otra vez. Mi herramienta de corte por alambre. Selecciono la curva. Y selecciono los objetos de corte. Es este mi objeto de corte. Presiono Enter. Tal vez en esta vista no se ve lo que está pasando. Me está generando un plano imaginario. Me voy a salir a mis cuatro vistas. Y lo voy a observar. Sí, efectivamente, aquí está mi plano imaginario. Pero como la línea se traza siempre en el origen, solamente se está extruyendo hacia un lado porque está a la mitad. En mi barra de comando le cambio ambos lados igual así. Y voy a generar ese plano imaginario más grande que la superficie que quiero cortar. Ya que del clic aparece ahora una segunda línea que me está generando ahora como ese volumen imaginario. Y lo igual que quede un poco más grande, le vuelvo a dar clic. Me marca en amarillo lo que me va a borrar. En este caso yo lo había desactivado, pero esta es la superficie que me marca en amarillo. Amarillo, perdón. Si está bien, le doy enter y automáticamente me lo debería de borrar. Y tendría yo hasta acá esta parte. Vamos bien. Ahora, me voy a regresar a lo que es mi vista. Voy a trazar lo que es el mango de mi taladro. Para eso me voy a regresar a mi vista frontal. Aquí estoy. Voy a trazar una línea justamente a, podríamos decir, como a la mitad de lo que es el cuerpo de mi taladro. Voy a trazar una línea. Voy a dar un primer, la puedo trazar a favorita, no pasa nada. Listo. Ahí tracé esa línea. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a proyectar esa línea sobre el cuerpo de lo que es mi taladro. Mi herramienta, aquí está, proyectar curva. Selecciono las curvas y los puntos a proyectar es la curva. Presiono enter cuando termine. Y ahora sí me dice, seleccione las superficies, polisuperficies y mallas a las cuales proyectar. Selecciono. Doy enter. Y si se dan cuenta aquí ya está. Hasta se hizo más chiquita. Si me voy a perspectiva, puedo observar la curva que se proyectó y me hace como igual otro elipse que estuviera por ahí dentro. Ahora, ay perdónenme, esa curva que nosotros acabamos de proyectar la vamos a pasar a una nueva capa que le vamos a poner el nombre de mango. Recuerden, como cambio un objeto a una capa, lo tengo seleccionado. Clic derecho sobre la capa a la cual lo quiero pasar y cambiar capa de objeto. Voy a trabajar sobre esa nueva capa y voy a ocultar por un momento lo que es el cuerpo del taladro. Y aquí tengo esa nueva curva. Voy a dejar, yo creo que sí, la línea en blanca. Si se ve bien, no pasa nada. Creo que sí, todos me van a ver. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ocultar por un momento mi imagen de la vista frontal. Voy a activarla de la vista derecha y me voy a ir a trabajar a la vista derecha. Perdónenme si oye el ladrón. Mi perrito. Ok, aquí estamos en mi vista derecha. Vamos a trazar una línea. Esa línea más o menos va a ir donde empiezan los botones. Bueno, lo podemos trazar un poquito más arriba para que no haya problemas con cuando queramos hacer los botones. Por ejemplo, de aquí, totalmente recta. Aquí la tenemos. No importa, simplemente que quede, podríamos decir, como por fuera de esa elipse que tenemos proyectada. Esa curva me va a servir como límite de corte. Selecciono mi herramienta de recortar. Le doy clic a esta parte para que lo recorte y doy enter. Nos debe de quedar aquí esta parte. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a trazar. Se supondría que está justamente a la mitad nuestra imagen, por lo cual igual nuestras curvas. Voy a trazar solamente un contorno de lo que sería el margo y cuando lo termine lo voy a reflejar al otro lado. Selecciono mi herramienta de curva con puntos interpolados. Creo que en este caso les funcionaría mejor. Voy a empezar a trazar mi curva justamente desde ese punto fin donde corté yo la curva. Aquí lo inicio. Y voy a empezar a trazar la forma que tiene mi mango. Igual, no lo cierro en la parte de abajo. Lo voy a dejar así porque todavía lo tendría yo que enderezar. Ya que la tengo, puedo si no seleccionarla, que se activan los puntos de control y modificar un poco lo que son esos puntos. Ahora sí puedo reflejar mi curva. Selecciono mi herramienta de reflejar. Selecciono la curva. Enter y voy a utilizar para reflejar mi línea. Como esta línea, no sé exactamente si se dan cuenta si de un lado está más larga, por lo cual mi eje del centro está movido. Voy a utilizar el origen 0, enter y lo puedo mover tanto para arriba o como para abajo, siempre y cuando presione shift para que salga totalmente el trazo recto. Le doy clic. Miren, incluso aquí acabo de ver si les pasó lo mismo que a mí. No me coinciden exactamente. No pasa nada, lo voy a tener que mover. ¿Qué prefiero mover? Mi punto de arriba que creo que es el de un inicio que estuvo un poco chueco. O, para que todo salga totalmente simétrico, igual. Voy a recortar. En realidad no me afecta. Sí, ahora que lo recuerdo no nos afecta en mucho. Solamente nos sirvió para encontrar los puntos. No se preocupa. Ahí los vamos a dejar. Ok, estoy checando el siguiente paso para recordar. Ok, vale. Voy a seleccionar aquí en mi vista derecha ambas curvas. Me voy a ir a mi vista frontal. Voy a ocultar por un momento la imagen de la vista right y voy a visualizar la de la imagen frontal. ¿Qué es lo que quiero hacer ahorita? Que esta curva no esté totalmente recta, sino voy a seguir como la forma que tendría una línea imaginaria justamente a la mitad del mango. Aquí pueden ver si es donde se conectan. Y ok, voy a empezar a mover mis puntos. Igual puedo hacer una selección de ventana para irlos moviendo como todos al mismo tiempo. Si se dan cuenta, fácil y sencillo. Hice la selección de ventana para también seleccionar los puntos de ambas curvas. Porque si yo selecciono simplemente los puntos de un solo lado, estaré moviendo los puntos de una curva y no de ambas curvas para que me quede totalmente simétrico. Un punto, otro punto, otra curva, otra curva, aquí estos puntos, tal vez yo los quede ser un poquito más para acá. Un poquito. Listo. Perfecto. Para continuar el mango voy a visualizar de nuevo mi capa de cuerpo para pasar tanto esta curva como la otra a mi capa de mango. Cambiar capa de objeto. Clic derecho y cambiar capa de objeto y vuelvo a ocultar el cuerpo, la capa del cuerpo. Ya regresaron mis curvas, ¿qué necesito? No sé si ya ven, creo que a este punto ya como las de las orillas con el fondo blanco no se llega a ver muy bien. Y si no, ahorita lo cambio. Ok. Estoy recorrando, ¿qué más vamos a hacer? Vale. Esta curva de mi lado izquierdo donde tengo la parte del gatillo, voy a activar mis cuatro vistas para que vean qué es lo que tenemos que hacer. Ya está seleccionada mi curva, literalmente voy a dar control-c copiar, control-v pegar. Se copia y bueno, se pega en el mismo punto. Con ayuda de mi gumball, ¿qué voy a hacer? La voy a mover con mi flechita, punto 5 hacia una dirección. Y voy a hacer lo mismo hacia el otro lado. Entonces simplemente puedo dar control-v pegar, porque ya tenía copiado en la memoria del rino esa misma curva. Y ahora la voy a mover hacia el otro lado, que sería en este caso menos punto 5 entera. Bien, perfecto. Esto fue lo que tuve. Voy a ocultar por un momento la imagen para que vean qué es lo que tengo hasta el momento. Vamos a hacer, se supone que ya deberían estar tocando, pero por los cambios de superficie vamos a checarlo de todas maneras. Me voy a ir a mi vista frontal, voy a seleccionar esta curva, la curva posterior de mi taladro. Voy a activar de nuevo lo que es el cuerpo de mi taladro. Y obviamente estos puntos ya no terminarían hasta esta orilla, sino deberían de terminar justamente en el cuerpo del taladro. Entonces nos vamos a mover. Uno. Puedo seleccionar un punto e irlos borrando. Y este punto voy a hacer que toque justamente en la superficie o en un cuadrante. Mover. Solamente selecciono lo que es el punto, no toda la curva. Selecciono mi herramienta de mover. Desde qué punto quieres mover, desde ese punto final. Y me voy a mover a la superficie. Yo creo que más o menos no me toca tan exacto si no me marca ningún punto. Pero voy a aproximarlo o de preferencia que quede ligeramente adentro para que no vaya a haber ningún error para lo que vamos a hacer después. Puedo visualizar de nuevo mi imagen para corregir estos nuevos puntos que yo modifiqué. Y aquí igual vamos a hacer con unos pequeños detalles. estas tres curvas, vamos a direccionar esos tres puntitos y también los vamos a mover a que no queden como afuera volando en el espacio. Listo. Voy a unir igual esas curvas con una herramienta de curva con puntos interpolados, por lo cual voy a ocultar de nuevo la capa de cuerpo, mi imagen y para que me sea más fácil me voy a ir a mi vista en perspectiva, aquí es donde estoy, si se dan cuenta tengo seis curvas, cuáles son esas, bueno, qué curvas quiero, qué voy a conectar, voy a ocultar por un momento las curvas que no voy a necesitar, que tanto va a ser esta línea horizontal, el borde y la de medio, podríamos decir como la original, estas las voy a ocultar un momento por mi foquito, aquí están, me quedo con estas cinco curvas que son las que voy a unir con mi herramienta de curvas con puntos interpolados. Selecciono mi herramienta de curva con puntos interpolados, un primer clic, segundo clic, tercer clic, cuarto clic, quinto clic y cierro mi figura. Esta es la nueva curva que me salió, que está tocando, conectando justamente todos esos puntos. Para lo siguiente que vamos a hacer, esa curva la vamos a extruir, pero para saber exactamente hasta dónde me va a tener que llegar al momento de extrusión, voy a activar el cuerpo, aquí lo estoy visualizando, y ahora sí, miren, incluso si se salió esa curva, esa pequeña curva, por lo cual creo que sí tendré que modificar otra vez esos puntos para meterlos un poquito. Que no les pase lo mismo que a mí aquí, porque si no, no les va a generar, bueno, no les va a quedar bien la superficie, aquí no sé si lo logran ver, que tal vez sí esas líneas estaban tocando, pero al momento de pulver como un poco la superficie, pues se sale. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar este punto, perdón, esta línea, tanto como la otra, y voy a seleccionar un punto, bueno, creo que tengo que seleccionar ambas curvas, es decir, que se mantengan sus puntos activados, un punto, un segundo punto, y estos puntos todavía los voy a meter aquí, si se dan cuenta, aquí en mi vista frontal es muy notorio hasta dónde llega la curva, y bueno, esta curva no se me modificó, por lo cual voy a tener que volverla a trazar. Oculto mi cuerpo por un momento, listo, estaba checando si se ve bien, vamos a volver a visualizar esta parte, y creo que todavía nos queda un poco afuera, a ver si moviendo los puntos, qué es lo que pasa ahí, que no se mueve también ni otra curva. Ok, a ver. Ok, a ver. Esperemos que ahora sí salga, sí, creo que ahora sí no se va a mover, no me va a afectar tanto, perfecto, ya lo tengo así, y en la parte de aquí atrás quedó bien. Ahora sí, selecciono lo que es esta curva, puedo estar en mi vista en perspectiva, y la voy a extruir. ¿Con qué herramienta la voy a extruir? No con curva plana cerrada que está dentro de caja, sino en superficies. Tengo una cascada, y voy a seleccionar la primer herramienta de esta fila, bueno, de mi primer columna, la tercer fila, extrusión recta. Si se dan cuenta, me extruye totalmente recta, esa curva, aunque no está totalmente plana. Le voy a activar que sea hacia ambos lados, en mi barra de comando, ambos lados, y simplemente quiero que llegue, podemos ir como a la mitad del cuerpo del taladro. Ahí está, perfecto. Aquí lo tenemos. Sí, miren, si se dan cuenta, nos quedó como exactamente al ras, quedó ahí como un pequeño, se pareció, pero está bien. Lo siguiente que vamos a hacer, voy a rotar mi vista, este plano imaginario que yo acabo de hacer, me va a servir como un plano de corte, por lo cual voy a rotar mi vista, bueno, no es imaginario, está físico. voy a rotar mi vista, selecciono mi herramienta de recortar, selecciono primero lo que es esta superficie que yo acabo de extruir, enter, y voy a seleccionar por abajo de mi taladro esta superficie. Podríamos decir, ¿qué fue lo que hice? Generar ese hueco de donde va a venir el cuerpo del mango de mi taladro. Incluso esta superficie ya la puedo borrar, ya no me sirve tanto. Y ahora, para que no nos confundamos, si se dan cuenta, ahí tengo mi curva original. Esta curva la voy a ocultar por un momento. Aquí un poquito. Lo que vamos a hacer, va a ser duplicar este borde, para tener esa curva y poder generar nuestro cuerpo de... nuestro mango, perdón. Duplicar curva, aquí. Duplicar borde o duplicar arista. Esperemos si nos salga este borde solamente. Sí. Con duplicar borde no nos aparece. Duplicar borde, selecciono lo que es este cuerpo y pues nos va a duplicar únicamente la parte abierta que tenga del taladro, que aquí está nuestra curva. Ahora, para que nos salga bien la siguiente herramienta que vamos a utilizar, pues obviamente estas curvas deben de estar tocando lo que es la curva que acabamos de nosotros realizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a igual a seleccionar ambas curvas al mismo tiempo, activar los puntos para que lo tengan siempre activados. Voy a seleccionar punto uno, punto dos y con ayuda de mi herramienta de mover, voy a seleccionar desde qué punto quieres mover, voy a tomar este punto como referencia y lo voy a mover hasta que llegue a tocar ahí. Incluso me salió la referencia de objeto int de intersección que justamente está tocando la línea blanca y ahí ya lo tenemos. Vamos a ocultar por un momento lo que es la capa de nuestro cuerpo de taladro para que vean qué es lo que tenemos. Presiono skip para que desaparezcan los puntos y tengo estas curvas. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar todo lo que tengo que en realidad son cinco curvas, podríamos decir como verticales, bueno, no están totalmente verticales o paradas y esta curva que toca está uniendo todas las demás. Entonces, selecciono todas al mismo tiempo y voy a generar una superficie a base de red de curvas. Entonces, aquí está mi herramienta, abro la cascada y la tercera herramienta, superficie desde red de curvas. Le doy un clic. No apareció, si no, podemos saber, otra vez a ver qué nos pasó ahí. No sé si no se están tocando en algún lado y si efectivamente creo que aquí tampoco se está tocando, por eso es que no la quiere generar. Lo importante de esta herramienta es que todos los puntos se estén tocando porque si no, no nos va a generar esa operación o esa superficie a base de red de curvas. Entonces, tengo ahí mi puntito. Efectivamente, aquí nos está tocando. Lo voy a mover. Desde qué punto quiero mover, este punto y qué toque cerca. No, me ha detectado. Ese punto cerca. No sé por qué se mueve tan extraño, creo que seleccioné toda la curva. Si era solamente ese puntito. A ver, si no, voy a hacer un por ventana. Aquí. Otra vez un por ventana. Aquí está. ¿Qué es lo que quiero mover? Este punto, lo quiero mover de ese punto final. Ah, miren. Incluso ahí me sale intersección cuadrante. Creo lo cual está bien. Estos creo que sí están bien. Sí se están tocando. Ahí está el problema. Chequen, solamente chequen que tengan todos los puntos, bueno, que todas las líneas se estén tocando a esta curva que nosotros acabamos de proyectar. De duplicar borde. Y ahora sí. Se dissonó todo de nuevo. Superficie. Y superficie a base de red de curvas. Otra vez estoy viendo ahí que nos está tocando algo. Aquí es muy notorio que nos está tocando. Vamos de nuevo. En realidad, pues si esto es totalmente simétrico, esta la puedo borrar y esta, si sí se está tocando, simplemente la reflejo. Reflejar. Vamos a ver si sí funciona. Parece ser que sí. Venga. Ojalá ahora sí ya nos salga. Hay algo ahí que nos está tocando. Está frustrando. Vamos a ver. Sí, siguió este lado sin querer tocarse. No pasa nada. Otra vez. A ver, aquí sí nos vamos a ver toda nuestra curva. Es milimétrico. Ahí que lo quede. Este igual la vamos a mover por si acaso. ¿Qué punto? Creo que ahí sí justamente está tocando. Podemos intentar. Ok. Vamos a checar qué es lo que está pasando ahí. Sí, ahora ya me he. Sí, ahora ya me he. Ahí está el microproblemita. Ya ven, el detalle es que algo nos está tocando. A ver, esperemos que ahora sí ya todo. Otra vez superficie a base de red de curvas, no, no sé por qué no nos quiere dejar tocar todo. Ahora vamos igual a hacerlo en la parte de abajo, a ver si igual, para que no cierre totalmente todo. Curva con puntos interpolados y voy a cerrar esta parte inferior. Creo que este era el detalle que había olvidado. Ahí sé perfectamente que todo se está tocando, ya es una red de curvas, ya está todo cerrado. Y ahora le doy simplemente, a ver, superficie. Ahora sí, ese era el gran detalle que se me olvidaba cerrarlo. Igual en la parte inferior tenemos que conectar esas cinco curvas con una herramienta. También lo importante obviamente es que todas las líneas se estén tocando en la parte inferior. Y bueno, no le vamos a cambiar aquí nada. Aristas, curvas interiores, creo que sí me ha puesto muchas, pero a ver, vamos a ver si lo cambia. Si no, lo vamos a dejar .01, creo que era lo que tenía profile. Ahí ya no lo cambia mucho de acuerdo a las curvas. no cambia de nada pero vamos a dejar los ajustes que nos da perfecto ahora sí ya tengo mi mango qué es lo que voy a hacer lo siguiente me voy a regresar a mi vista frontal porque en realidad si yo activo lo que es mi cuerpo del taladro puede ser que no se una correctamente que tenga y algunos detallitos por todas las curvas que modifique si ustedes lo pueden seleccionar y se les mueve perdón si se les une perfecto ya lo pueden dejar así unir seleccionó mi cuerpo del taladro ahora el mango y automáticamente en mi caso si me dejó si tal vez ustedes porque movieron tal vez un poco de más las curvas incluso y movieron accidentalmente en la parte de la curva que nosotros proyectamos y no les deja unirlo no pasa nada vamos a hacer lo siguiente que les digo en el documento que hagan incluso creo yo que se ve mejor esa la forma que nos va a generar seleccionó esa curva que yo proyecte control de copiar control de pegar y qué es lo que voy a hacer la voy a bajar con ayuda de mi gumball menos 1.5 entre y me quedo aquí abajo esa curva me va a servir como un límite de corte y voy a eliminar toda la parte superior de que esté de arriba de esa línea que yo acabo de proyectar seleccionó la curva límite de corte y va a recortar toda esta parte superior y me queda este hueco esta línea ya la puede eliminar solamente me sirvió como límite de corte y qué es lo que voy a hacer nuestra maravillosa herramienta que yo sé que les encanta que es la de mezclar superficie voy a unir este borde al borde de aquí arriba con mi herramienta de mezclar superficie aquí la tenemos donde tenemos empalmar superficies abrimos esta cascada la primer fila mi última herramienta mezclar superficie doy clic a este borde doy clic al otro borde y observo ambas fechas están en la misma dirección están ubicados exactamente como en el mismo punto le vuelvo a dar entre aquí ustedes ya le pueden incluso cambiar o variar esos ajustes que quieran tal vez punto 1 y punto 2 que estén de preferencia en tangencia o tal vez punto 1 que es la curva de arriba lo voy a dejar en posición pero ella se parece mucho a lo que teníamos antes sino lo que voy a hacer ahora también empecé en la de abajo la de abajo ya se volvió mi punto 1 no más creo que se van a quedar voy a empezar como punto 1 en la parte superior porque no sé qué cosa tan extraña me está generando ahí tangencia y tangencia y ajá muy bien y le doy ok a aceptar perfecto ahora sí ya puedo unir todo recuerden esta parte solamente se lo hicimos por si no les llegara a unir correctamente a la parte de arriba lo que hicimos fue recortar como para generar una nueva superficie y lo unimos fácilmente con bordes con mezclar superficie y ya solamente me queda unir uno lo que es el cuerpo con esta superficie nueva de mezclar superficie y el mango y automáticamente ya me quedo todo unido y todo se pasa a la capa en este caso de mi cuerpo sino cambiar cuerpo y cambiar capa de objeto la de mango podríamos decir que ya quedó sin nada y ahí la voy a dejar por último nos queda hacer el redondeo a la parte inferior de lo que es el mango aquí pero por lo mismo tal vez nuestras curvas no estaban totalmente parejas que es lo primero que vamos a hacer a recortarlo lo vamos a enderezar todo con un plano de corte superficie plano de corte me dice que seleccione el objeto va a ser todo mi tal el cuerpo del taladro enter y voy a trazar una línea totalmente vertical para que lo llegue a cortar lo voy a subir aquí ligeramente un poquito más ahí lo tenemos recortar seleccionó esta superficie como mi límite de corte presiono enter y le voy a dar clic a esta parte polisuperficie ahí ya me lo enderezo ahora voy a hacerlo en forma inversa recortar el taladro va a ser mi límite de corte presiono enter y le doy clic en la parte de afuera qué fue lo que me hizo me generó esta tapita qué es lo que voy a hacer unirlo selecciono primero cuando lo quiero unir y quiero que todo se pase a una determinada capa voy a seleccionar primero el objeto a la capa la cual quiero que se pase en este caso voy a seleccionar primero lo que es el taladro bueno el cuerpo para que se pase a la capa del cuerpo y después selecciono esa nueva superficie y ya todo se convirtió si se dan cuenta de ese color y se pasó a la capa del cuerpo por último me queda hacerle ese redondeo que tenemos en la parte inferior bien incluso el corte pudo haber quedado un poquito más arriba pero no pasa nada ahí me puede ayudar visualizar antes mi imagen para trazar el plano de corte ubicado en la posición correcta empalmar bordes le vamos a dejar el radio que tenía el último que hicimos de 1.4 simplemente voy a seleccionar lo que es este borde presiono enter ahí veo que me está marcando en rojo por lo cual no me va a dejar hacer ese radio punto 4 le voy a dar clic para ajustarlo y miren creo que el radio de 1 nos quedaría perfecto ahí está nuestro radio de 1 se ve muy bien hasta el momento nuestro taladro voy a ocultar la imagen y puedo ocultar por un momento lo que son las curvas tal vez si por el mezclar superficies en esta parte no fue tan notorio pero en esta otra lo ideal tal vez hubiera sido que en lugar de unir simplemente le diéramos la opción de fusionar superficies para que esta parte se difuminara un poco y no quedara tan marcada pero en general creo que el cuerpo se va viendo bien que es lo siguiente que voy a hacer voy a hacer todos esos cortes de detalles puede ser desde mi vista frontal visualizo de nuevo lo que es mi imagen y por ejemplo aquí estoy viendo estos pequeños cortes que va a tener el cuerpo del taladro puedo trabajar seguir trabajando sobre esa capa de mango que en realidad ya no va se va a llamar mango pero bueno ahí mismo voy a trabajar lo que son todos esos detalles por ejemplo este corte que se tiene que hacer incluso también lo que es el del gatillo por ejemplo incluso podría ser una vez este detalle bueno en realidad lo tenemos que hacer hasta después y todavía no lo hagan estos dos y ya los podemos ir marcando también el que va a ser importante es si yo activo el ajustador de brocas puedo observar que me va a quedar por dentro una parte obviamente a esta parte le tengo que quitar eso tengo mis curvas voy a seleccionar lo que es esta curva y qué es lo que voy a hacer con ayuda de mi gumball simplemente la voy a hacer ligera más ligeramente más grande presionando shift para que esa curva igual yo la extruya como una curva plana cerrada hacia un solo lado fuera del taladro y genere una booleana de diferencia creo que en realidad tendrá que estar pegada a la superficie ahí sí ya está pegada a la superficie ya no se va a ver algo extraño por ahí y realiza mi operación booleana de diferencia a este cuerpo enter si quiero que me borre el original que iba a hacer esta parte y ya quedó como justamente ese hueco para hacer los otros cortes uno si nos podría cerrar podríamos decir esa curva extruirlo y aplicar una booleana de diferencia o puedo cortarlo por medio de corte por alambre esta es mi curva de corte automáticamente me dice que se le hicieron el objeto a cortar ahora sí presiono enter y activo mis cuatro vistas para ver qué es lo que está sucediendo genero ese plano de corte imaginario más grande que el taladro y es la parte que me borra hago lo mismo en la parte de arriba esto aquí le voy a decir mantener todas a no ahora sí quiero que me lo borre hacia acá arriba me marquen de amarillo lo que me va a cortar y le doy enter perfecto hasta ahí vamos bien en la parte de nuestro taladro llevamos esto hasta el momento voy a seleccionar nuestras curvas y las voy a usar por un momento voy a seleccionar nuestras curvas y las voy a usar por un momento en el momento